Rosemary, vamos a adoptar algunas vías. Estamos trabajando para adoptar Estados Unidos y Guardia Civil, que según la identificación o la evaluación que hemos hecho, serían las más afectadas. Entonces, estamos haciendo modificaciones presupuestales para que apenas pase el periodo de lluvias podamos reconstruir con recursos en parte del gobierno regional y obviamente también necesitamos que los alcaldes elaboren las fichas y podamos catalizarlo todo a través del Ministerio de Economía y acceder a los fondos de reconstrucción. ¿Qué se va a hacer con...? Si ellos asuman el drenaje, porque es un proyecto ya postergado por varios años. Sí, tenemos que agilizarlo y creo que viene un gran trabajo de reconstrucción, de coordinación y de proyección a futuro. ¿Qué se va a hacer con los pobladores que están agilados en la unión? ¿Cómo se va a hacer? Hemos determinado el día domingo, en una reunión con las autoridades, dos acciones que van a ir de manera paralela. Uno, la construcción o la habilitación de dos kilómetros por la vía que une la Caroya con Mungui y que nos va a permitir acceder quizá en un mayor plazo, un mayor tiempo de horas hacia este distrito que ha quedado aislado, pero a la par nos hemos comprometido a realizar todos los estudios para la rehabilitación de la vía en la zona de Chiquito que ha sido colapsada. La vía temporal nos puede demandar 20 días. La vía definitiva puede demandar un largo o mediano plazo, pero la vamos a ejecutar. Lo que debemos entender todos es que necesitamos en el más breve plazo posible habilitar las vías que nos demandan menos tiempo de ejecución porque la población no puede permanecer aislada. comentarles que el día de mañana estamos coordinando un puente aéreo para poder trasladar alimentos al distrito de Pampamarca y a todos los anexos que han sido aislados en tanto la carretera se logra habilitar y logramos restablecer conexiones. Entonces estamos trabajando ahí con nuestro ejército, con nuestras autoridades y a fin también de restablecer las labores en el distrito que por la falta de traslado de los maestros se han tenido que suspender. Doctora, ¿qué opinión le merece que CEDAPAR hace un momento no pueda restablecer el servicio a la ciudad? Ya estamos bastante preocupados. Creo que los días están pasando y necesitamos mayor celeridad de los trabajos. Nosotros estamos respaldando a CEDAPAR, pero creo que se necesita ya una mayor rapidez. Esperamos de que exista ya un informe rápido, porque si vemos en Lima ya están restableciendo y los huaycos han sido peores en Lima que en Arequipa. Entonces creo que aquí hay que exigir mayor celeridad porque ha dejado de llover. El tsunami afortunadamente se equivocó, dijeron que iba a llover intensamente de jueves a domingo, pero lo que tenemos es que ha habido una tregua larguísima, señores. Miremos el clima, no hay ni señales de que va a llover más tarde. Entonces ya tenemos casi cinco días en una ausencia total de lluvias y entonces ha habido una tregua magnífica para poder rehabilitar. Nuestra mayor preocupación son por nuestros niños, son por nuestras escuelas. Ya son tres días que hemos suspendido labores y debo decirles con sinceridad que estamos evaluando con el gerente de educación si se va a seguir suspendiendo mañana. Tenemos que evaluar las condiciones y vamos a esperar un reporte actualizado de CEDAPAR al día de hoy.